hola amigos bueno bonito bien y barato dónde está eso bueno bueno bonito bien y barato luego hay algo que se llama perfecto perfecto bueno pues yo os voy a contar que para mí están las muy bonitas no son no cumplo con tanto bonito porque es los diseños que me piden que veis en internet muchos no me gustan la mayor parte es que no me gustan yo las haría blancas y tomas por saco para mí o me encendería con los sprays haciendo algo que no es bonito para mucha gente algo nos le puede gustar pero me muchas cosas a las que me piden no me parecen bonitas entonces los diseños bonitos que queden bien que también mira este este queda bien que quedó bien estintado bien bien y lo que más cumplo es que sea bueno sea bueno para que sea bueno lo que hago es resina buena bueno fibra buena y luego tratarlo bien un buen trato de la forma de no estropearlo tratar bien el curado de la resina el secado y el curado el tratamiento de la resina pues me 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 puse a eso a investigar cómo sacarle el 90 por ciento de sus propiedades a la resina y a la fibra sin estropear como por ejemplo mucha gente tablas como esta que aún estoy con la fibra con la parte de lo que es la fibra se puede apreciar si le falta la capa de acabado de resina entonces mucha gente lija 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 la fibra rompiendo el cuadrito de la fibra para darle un acabado super fino a la tabla y lo que provoca es que cuando una tabla o sea lo que la tela de una tabla es como la tela de una ropa de la ropa si la tela el tejido de la ropa es como un tejido de la fibra si el tejido está entero es resistente pero si lo lijamos lijamos el tejido que muchos cogen y para dejarla lisita para dar un acabado súper bonito y tal pues lijan la fibra la tela lijan la tela aunque esté con resina lijan la tela lo que hace que sea resistente a la torsión y luego son tablas que parten fácil o hacen aquí crack por eso por querer dejarla tan bonita que no se preocupan de hacer un buen tratamiento de los materiales es muy importante para mí la parte esta pues la parte de bueno es para mí muy importante que lo que los materiales que usen sean bueno que lo que haga lo que haga sea bueno quizás no sean bonitas porque si alguien me pide que le ponga la cara de un perro de su perro y es un perro feo pues la pongo o uno que me pidió el batman o uno que me ha pedido los ojos de su novia y los he imprimido los le ha puesto los ojos de su novia es muy feo para mí hay uno me pidió un círculo rojo un amarillo y una cosa así como haciendo una cara cuando está todo listara bonito para siempre lo pide si es bonito pero no son tablas super chules vale bien que estén bien me refiero a que por ejemplo ésta está bonita está pero bien 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 no está porque la línea está negra está bien pero está perfecta perfecto las mías sí que no son perfectas perfectísimas no son también las medidas pero no son perfectas puede ser que al hacerlo a mano haya 0,1 0,2 centímetros en algún sitio diferente tengo teoría como sabemos que esta tabla es más grande de un lado que de otro porque tiene alma pero hay otras tablas que no tienen alma como las de box y que no podemos saber si es más grande de un lado que del otro porque tú mides de aquí allí y haces un medio y trazas una línea no sé si me explico entonces es el medio imagínate que yo hago de aquí este lado 0,5 más ancha y allí 0,5 más estrecha si no cuento con el alma trazamos una línea de aquí 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 calculamos el medio y trazo una línea que va a dar la mitad que te tamaño de aquí queda aquí así que esté más grande de un lado que de otro no es realmente importante no te va a pasar nada porque las tablas que no tienen alma no puedes calcular si hay un lado más grande que otro porque no hay un lado aquí hay un lado porque el alma pero bueno lo que quería decir en este vídeo es que yo me preocupo mucho que sea bueno me da igual que sea bonito solo espero que esté bien para quien me la pide y que sea barato dentro de lo que me piden si me la pides pintada si te la doy en brillo y te doy quillas y más portes incluidos espero que el precio que te doy sea el más barato que puedas encontrar aunque sea barato ya que llevas unos materiales buenos bien tratados bonito a tu manera y que esté bien para ti que sea barato para mí es importante pero hay otros shakers que tenéis que ver ya sólo por sus trabajos que sólo se preocupan de que sea bonito de que sea bonito y que y hacerlo bonito cuesta muchas horas de trabajo y para no hacerlo para hacerlo mínimamente barato lo que hacen es por un precio parecido al mío o mayor se saltan lo de bueno les da igual que sea bueno compran resina barata y puedan barato les da igual vale prefieren que sea bonito a que sea bueno el material y tiene que estar bien y parecer perfectas por lo menos a la vista para ellos es importante bonito porque creen que es pagarías 500 euros por una tabla si es muy bonita bueno voy a dejar el vídeo aquí pues eso en el medio que prefieren los que sean buenas a que sean bonitas y otros en el proceso prefieren que sean bonitas para subirse el precio que sea bonito tenéis que mirar este detalle de los shakers que es que prefieren bonito y malo pagas bueno pero no tan bonito y sale barato espero que quede claro con esta tronada que me acaba de caer me voy a ir no voy a hacer que el taller salte por los aires con la descarga eléctrica que está cayendo un saludo y me voy cagando minutos para arriba chao y y y y y y